El subdirector de salud en el municipio Saúl Burgos Pat señaló que se llevará a cabo una campaña de donación de cabello para la realización de pelucas que serán entregadas a personas que sufren de leucemia. Especificó cuáles son las condiciones para que el cabello sea donado y de igual forma se le fue cuestionado si existe alguna cifra o alguna meta que se tenga contemplada para alcanzar. Tenemos un evento el día miércoles 18 de septiembre el cual busca conmemorar lo que es el día mundial de la leucemia. Sobre este día tenemos diferentes actividades, iniciamos a las 11 de la mañana recepcionando lo que es el cabello de las personas que gusten donarlo para hacer pelucas para las personas que padecen este tipo de cáncer y otros. El mínimo que debe tener la trenza, el cabello debe estar trenzado son unos 25 centímetros. Además de eso le hacemos una cordial invitación a toda la ciudadanía para que nos acompañen a la una de la tarde en el planetario de Cozumel, donde se impartirá una conferencia que habla sobre lo que es la enfermedad, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos detectarlo a tiempo. El nombre de la conferencia es A Tiempo Te Da Tiempo, que se enfoca más que nada en conocer esta enfermedad y poder ayudar de manera oportuna a alguna persona que pudiese presentarlo en algún tiempo. Culminamos este día a las 5 de la tarde aquí en el Parque Andrés Quintana Roo depositando un contenedor de tapitas. Este contenedor de tapitas va a estar a disposición de la ciudadanía en el cual todas las tapitas que sean de plástico podrán ingresarlas a este contenedor y posteriormente cuando se llene serán intercambiadas por tratamientos de quimioterapia para los niños. No tenemos una meta fija, lo hemos dejado abierto al corazón de la ciudadanía. Esperamos que mucha gente se sume a eso. Tenemos participación de muchos jóvenes que están interesados y esperamos que además de los adolescentes, la gente adulta también pueda apoyarnos. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.